Hay una lluvia muy intensa en la zona del departamento de La Cocha. Hemos hablado directamente con el área de respuesta local, que es la defensa civil de La Cocha y de los bomberos. Han hecho todos los recorridos en La Cocha, ha dejado de llover La Cocha, fue muy intenso. No tenemos acumulación de agua, pero no tenemos gente afectada, por lo menos en la municipalidad de La Cocha. En este momento están haciendo recorrido en las distintas jurisdicciones comunas pertenecientes al departamento. Sobre todo, nos estamos orientando a saber más información sobre lo que pasó en el sacrificio. El sacrificio tiene esa lamentable particularidad que lluvia es muy intensa en el Pedemonte, muy cercano a la zona urbana, zona de vivienda. Ha superado la calzada en ese sector. Las lluvias son muy intensas. Hemos hablado con el delegado comunal de la zona, está muy al tanto de esto. Las lluvias son importantes y están trabajando para el relevamiento de los lugaresmente afectados, que probablemente, porque hay viviendas sobre calzadas, cerca, digamos, a la vera de la Ruta 38, a esa altura, que podrían estar afectadas. Así que estamos esperando más precisión al respuesto y estamos enviando, digamos, ayuda, sobre todo para trabajar sobre algunas viviendas afectadas. ¿Cómo han respondido los canales en cuanto al escurrimiento del agua y qué tipo de ayuda le están enviando? Bueno, la verdad que se ha hecho un buen trabajo, sobre todo lo que es la Municipalidad de La Cocha. Me están informando, los canales están limpios, están abiertos, por lo cual ha permitido un escurrimiento rápido. En general, en todos esos trabajos, se ha trabajado en los canales. Y lo que estamos haciendo en los últimos relevamientos es ya en la jurisdicción del sacrificio. Gracias. Gracias. Gracias.